Día de Jalepa Yeah Woe Yeah Woe Woe Ye Woe Woe Yeah Woe Woo Princesa Te compraré un castillo Siempre compro mis promesas Estás dentro de una anilla Me cantaste a quedar abominio Pues una piel en el double cap And I'm all up Yeah I'm thinking a boy in a forty Yeah you wanna shout at my buddy I don't wanna talk to nobody No quiero hablar con nadie que no seas tú Partiré con mi cubatado Te llego a Hollywood Y I'm rolling another backwood Yeah, if you want drugs, you know I got it Yo chedé a pill, pila de colores Me comí la pastilla rosa, cura mis dolores Voy a estar sano cuando te vuelvo a ver Te juro que te compraré flores Te juro que te compraré flores Te juro que te compré un valenci I talk too much, once again I feel I'm gonna get crazy Tú sabes que yo no quiero otra zorra Me tomé esas pespas por la mañana Me dice Jack si no corras Yo que cuando te besé con la gorra Yo que te en tu cuello yo te lo arranco Ella dispara en el blanco Contigo me vuelvo un poquito blando Really hard this process Hacemos todas las poses Solo contigo comparto mi vaso Yo una burn de este paso No puedo ser tu príncipe azul Pero puedo ser tu príncipe verde Quiero aprender Yo te traje el mejor verde Princesa Te compraré un castigo Siempre compro mis promesas Estás dentro de una niña Te gastas a quedar afónico So now I'm peeling a double cap And I'm all up Yeah I'm thinking a boy in a forty Yeah you wanna shot on my body I don't wanna talk to nobody No quiero hablar con nadie que no seas tú Partiré con mi cubata Yo voy a llevar a Hollywood Yeah I'm rolling another bad girl Yeah if you want drugs You know I got it A cheddar peel Pila de colores Like him and him Me comí la pastilla rosa Cura mis dolores Voy a estar sano cuando te vuelva a ver Te juro que te compraré flores Te juro que te compraré flores Después te juro que te compraré flores Princesa Pila de hola Piscesa Pila de hola Pila de hola Que te leukeara